¿Qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a empezar lo que es la plática de cómputo de alto rendimiento. Primero que nada, bueno, me presento, mi nombre es Dante Alejandro Wong Romo, soy de la ciudad de Aguascalientes, tengo un año y medio, bueno, un año viviendo aquí en la ciudad de México por cuestiones laborales. Bueno, para empezar un poco hablando de mí, pues he estado en este ámbito del cómputo de alto rendimiento, modding, overclocking, gamer, desde hace unos 15 años, o sea, me empecé chavo. Lo que quiero decirles primero que nada es que, bueno, vamos a hablar durante una hora, les voy a dar los puntos más importantes de lo que es diferenciar lo que es el cómputo de alto rendimiento. Me gustaría hablarles más, pero para que se den una idea, actualmente parte de mi trabajo es dar charlas y pláticas a canal y entrenar gente en lo que son componentes de alto rendimiento. Pero, para que se den una idea, por cada componente puedo aventarme hasta una hora o dos horas hablando, entonces yo creo que los aburriría bastante. Entonces por eso les voy a hablar de los puntos más importantes. Primero que nada, algo que yo creo que muchos conocen, sobre todo los ingenieros, es la ley de Moore, cofundador de lo que es Intel, y él decía que cada 18 meses se duplica el número de cores y esto va creciendo, lo cual actualmente es algo ya pasado. Hemos visto que empresas como AMD e Intel replican y sobrepasan el número de núcleos cada vez más, esto era lo que él proponía, y esto es lo que les muestro, es una curva generacional de lo que es tiempo, costo y el nuevo hardware. A todo el mundo, sobre todo los que nos llamamos los entusiastas, como quieran llamarnos, hay quienes dicen geeks, hay quienes dicen entusiasta, hay quienes dicen freaks, hay quienes nuestras esposas nos golpean por gastar demasiado en hardware. Bueno, lo que dice la curva generacional es que el nuevo hardware va saliendo en promedio cada tres meses. El costo es altísimo, siempre va a ser el más costoso, y según va pasando el tiempo, este costo va disminuyendo. Como pueden ver, hace una pequeña curva abajo, esto quiere decir que de repente, después de que llega un punto en el cual es muy barato una generación o un tipo de hardware, empieza a subir. ¿Esto por qué es? Más que nada porque es una refacción. Digamos un ejemplo, una memoria RAM. Por ejemplo, ahorita una memoria DDR1 es carísima, es casi al mismo costo que una DDR3, pero la DDR2 está a la mitad. Esto es por lo mismo, porque la DDR1 se convirtió ahora en una refacción. Como ya ningún fabricante la produce, entonces ya se convirtió en una refacción y aumentó su costo. Es leve, tampoco se eleva como si fuera un hardware high-end, pero se eleva. Tenemos los niveles de hardware, que son home and office, o lo que es casa y oficina, y lo que son business o profesional. Dentro de lo que tenemos el home y office, tenemos value, o mainstream, o entrada, como le quieran decir. Tenemos lo que es el rango medio, lo que es el entusiasta y gamer, y lo que es el high-end. ¿Por qué lo diferenciamos así? Porque mucha gente piensa que el high-end, per se, es lo profesional, es el hardware especial para profesionales. Es cierto, mucho del high-end lo pueden y le sacan mayor provecho a los profesionales. Dígase programadores, gente que hace renders en audio y video, que más arquitectos, diseñadores, todo ese tipo de gente que necesita, que hace renders muy grandes y que necesitan mucho poder de cómputo, lo pueden utilizar. Pero diferenciamos lo que son los business como las estaciones de trabajo y los servidores. Si lo vemos de esta manera, una estación de trabajo bien equipada puede servir también para high-end o para renders, pero es mejor separarlo. ¿Por qué? Porque hemos tenido o hemos visto que hay muchos problemas después porque combinan o porque no saben. Por ejemplo, hay quien dice, no, si vas a ser, no sé, eres arquitecto y necesitas una gran computadora, lo primero que hacen y que les enseñan desde la escuela es que compren Mac. No tengo nada contra las Mac, de hecho se me hacen muy bonitas y es una muy buena solución, pero ese es el chiste, hay que saber cuál es la solución perfecta o la que más se iguale al tipo de usuario. Tenemos también que muchas veces la Mac la compran porque no conocen, por ejemplo, el mismo programa que está en Mac es el que utilizan en PC. Y se van con la idea de que no, es que Mac es mejor porque mi amigo arquitecto que también compró una PC y la compró en la Plaza de la Tecnología o en alguna tienda donde no sabían ni siquiera lo que significa la palabra high-end y la compró y que le compró una computadora muy básica de entrada y nombre, se gastó cuatro mil pesos y no la hace. De plano, no me aguanta un render de más de mil quinientos. Ok, por eso compramos las Mac de cuarenta mil pesos. Lo que no saben es que se le puede ofrecer una opción que sea de PC hasta de veinte mil pesos y que en hardware es equiparable a lo que es la Mac. ¿Por qué? Porque Mac ya utiliza los mismos componentes que PC. Claro, tiene un sistema operativo muy depurado, muy especial y que no tiene tantos problemas como la PC. Y otra cosa que tenemos que decir es que, olvídense eso de que compro Mac porque no hay virus. No, ya hay virus para Mac. Entonces, hagamos esta diferencia y les voy a hablar de lo que son las principales partes de una PC. Yo creo que ya todas las conocen, pero vamos a enumerarlas. Tenemos lo que son las fuentes de poder. ¿Por qué la fuente de poder? Bueno, se los voy a explicar, pero para nosotros, los entusiastas siempre primero es la fuente de poder. Después tenemos el gabinete, la tarjeta madre o motherboard, el procesador, la memoria RAM, las tarjetas de expansión que pueden ser la tarjeta de video, sonido, red, unidades de almacenamiento, sistemas de refrigeración, unidades ópticas y periférico. Les voy a hablar de las más importantes. No les voy a hablar de todo porque van a ver que cuando vaya a la mitad me van a correr. Con gusto, después de que se nos acabe el tiempo, podemos seguir platicando y platicamos de los componentes que me puedan faltar. ¿Por qué la fuente de poder? Primero recordemos que la fuente de poder tiene una función principal, que es convertir la energía o la corriente alterna a corriente directa. Esto es, lo que viene de la calle de la CFE, pasa por una fuente de poder y la convierte en corriente directa para la computadora. Esto es muy importante porque las fuentes de poder tienen los pasos por los que pasa para hacer la conversión. Es transformación, la rectificación. Primero la transforma, luego la rectifica, la filtra y la estabiliza. ¿Por qué todo este rollo? Vamos a irnos a algo más centrado o algo más útil. Una fuente de poder high-end tiene ciertas características que no las tiene una fuente de poder normal o digamos básica. Estas características se las voy a mencionar después, pero aumenta su costo. Mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y por qué una fuente de poder? La fuente de poder no tiene nada en especial. O sea, si yo le pongo una básica y le pongo una de alto rendimiento, de todos modos el procesador va a trabajar a la misma velocidad, la memoria va a trabajar a la misma velocidad, la tarjeta de video va a trabajar a la misma velocidad. ¿Por qué si no tengo un mayor rendimiento voy a invertir en una fuente de poder especial? Vean, esta es una fuente básica, esta es una de alto rendimiento. No es nada más el color y que se ve más impactante la fuente de poder. Primero tenemos algo que se llama 80 Plus. El 80 Plus es una certificación que van a ver en muchas fuentes de alto rendimiento. ¿Qué significa esto? Que el 80 Plus tiene un PFC del 0.9 o más. Un factor de potencia, para que se den una idea, o algo que es común, es uno a uno. Lo ideal, lo mejor que podría ser una fuente de poder en este mundo, es que si es de 900 watts o de 1000 watts, nos diera 1000 watts totales y trabajar a esos 1000 watts. Pero es imposible. Ni las mejores fuentes del poder del mundo pueden llegar a esa capacidad. Es por eso que esta certificación nos asegura que va a trabajar a 1.9. Muy cerca de la perfección, pero no perfecta. Esto también significa que tiene una pérdida de energía en forma de calor menor al 20%. Por eso es 80 Plus. El 80% la aprovecha, el 20% la pierde. ¿Qué significa esto? Una fuente básica, para que se den una idea, nada más aprovecha el 60% de la energía, el otro 40% la desperdicia. Es por eso que ustedes ven una computadora de oficina básica, con una fuente de poder básica, y siempre está aventando aire caliente. ¿Por qué? Porque está quemando demasiada energía. Así la tengan en carga o la tengan en reposo, siempre va a estar quemando energía. Es por eso que el primer punto, por el cual es importante una fuente, o es buena una fuente con 80 Plus, es que les va a ahorrar energía. Si toman en cuenta una computadora de alto rendimiento, bueno, vamos a hacer una comparación. Para que se den una idea, una computadora de alto rendimiento consume en carga alrededor de unos 600, de entre 500 y 600 watts sostenidos. Una fuente, una computadora básica está entre 150 y 200 watts, no es mucho. Pero, ¿cuál es el problema? Que si tienen una fuente básica, que les está gastando demasiada energía, créanme, se nota en los recibos de la luz, la diferencia. ¿Qué es el 80 Plus? Bueno, tenemos diferentes niveles de 80 Plus. Tenemos el bronce, el plata o el silver, el gold u oro y el platinum. ¿Qué significa esto? Es el rendimiento según la carga. Por ejemplo, un bronce a 115 volts, que es lo que manejamos en México, a un 20% va a tener el 80 Plus, una que sea 80 Plus. Al 50% 80 y al 100% 80, siempre nos va a dar un promedio de 80%. Pero una platinum, al 20% tiene un 90, al 50% un 92% de rendimiento y al 100% nos va a dar un 89. Por lo mismo que está forzada, baja su rendimiento. Como todavía cae dentro de los 80, es por eso que sigue siendo 80 Plus. Entonces, lo ideal es tener una fuente que siempre esté trabajando entre el 50 y el 75%. No las fuercen. ¿Por qué? Porque aunque hayan hecho la conversión, la corriente directa y su fuente de poder sea muy buena, de todos modos tiene ondulaciones la energía. Y si en una de esas tiene un pico muy alto, puede quemarse. Aún así, aunque sea la mejor fuente de poder, se puede quemar. Y de todos modos, si la tienen en carga, van a gastar más energía. Es por eso que les recomendamos, para no forzar su equipo, no arriesgarlo y tener mejor rendimiento, que compre una fuente de poder que cuando esté en carga, esté entre el 75%. Eso quiere decir que si su computadora necesita 750 watts, compren una de 1000 watts. Vamos a ver gabinetes. ¿Cuáles son las características? Primero, el material de la estructura. Siempre van a ver que los materiales de la estructura del gabinete pueden variar. Por ejemplo, hay algunos que son de puro aluminio. Son muy ligeros, son muy fríos, pero se pueden lastimar fácilmente. Si son de aluminio grueso, van a ser pesados. El cupo de la tarjeta madre. Ustedes saben que hay diferentes tipos de tarjeta madre. Esta que están viendo aquí, es un factor que nunca me acuerdo bien cómo es. Alguien que me ayude. HTPCX, algo raro que tiene. Que es la única tarjeta de EVGA que existe. EVGA es la única que hace en este factor. Y nada más, pocos gabinetes pueden soportarla. Y esto trae también muchos problemas. Porque, por ejemplo, ¿qué hay? Lo común es ATX, mini-ITX, micro-ATX, ATX extendido. Y el problema es que luego van y compran el gabinete que más les gusta. No, este me gustó. Este está bien chido. Me lo recomendó mi cuate, mi compadre. Lo vi en la casa de mi hermano. Lo que sea. Y de repente, van y le compran... Y ese es el problema. Van y compran la tarjeta madre. Van y compran el gabinete. Van y compran cada pieza. Y después tienen problemas para ensamblarlo. Punto muy importante al hacer una máquina high-end. Chequen cada componente. Cada uno es importante. Hay fuentes de poder muy grandes que no caben en cualquier gabinete. Hay tarjetas madre muy grandes que no caben en cualquier gabinete. Hay memorias RAM muy altas que chocan con algunos disipadores de calor. Toda máquina high-end está diseñada para trabajo forzado. Si ustedes van a comprar una máquina high-end nada más para jugar buscaminas. Y para que su trabajo más pesado sea el farm bill. Olvídense. Quiere decir que tienen mucho dinero y que el que se las vendió les quería sacar lana. ¿Por qué? Porque es cierto. O sea, no van a comprar una high-end para esto. Habemos algunos locos que compramos high-end nada más para jugar. Por ejemplo, ese es mi caso. Yo nada más la compro para jugar. Mi esposa trabaja con ella. Ella es diseñadora. Entonces, ella sí le saca el provecho. Un panel frontal es importante. ¿Por qué? Porque puede ser que nada más traiga USB 2. Puede ser que traiga USB 3. Puede ser que no traiga botón de reset. Puede que no traiga LEDs. Es desde estética hasta funcionalidad. Por ejemplo, en este panel vemos que tiene el botón de power, el reset, dos USB 3, los jacks de audio y tiene un panel 1394. Se ve muy padre el panel 1394 y uno dice, no, tengo muy buenas conexiones. Pero ¿y si la motherboard no lo tiene? ¿O quién lo utiliza? ¿Quién me puede decir para qué sirve un panel 1394? Uno. Nada más uno. El pase en el 1394 se utilizaba para algunos discos duros o para edición de video. Hay algunas cámaras que se conectan por ahí. Y actualmente, con la velocidad que se genera el USB 3, ya el 1394 está básicamente muerto. La fuente de poder, como les decía, el espacio. Esta fuente de poder, no voy a meter el gol, pero es muy grande. Estamos hablando de una fuente de poder como de este tamaño. Porque hemos tenido problemas de que luego compran gabinetes muy pequeños, meten ese tipo de fuente de poder y no cabe. O por ejemplo, quieren poner abajo instalaciones de refrigeraciones líquidas por agua, o refrigeraciones especiales, o más discos duros, o cualquier cosa que se le quieran poner ventiladores y no caben. Y entonces ahí es cuando tienen que ir a pelearse que les cambien el gabinete, o cambian la fuente de poder. Pero resulta que la fuente de poder es especial para el equipo que necesitan. Por eso les digo, tengan mucho cuidado. Algo muy importante también con los gabinetes, flujo de aire y refrigeración. ¿Cuáles son los puntos que más generan calor en una computadora? La memoria, el chipset, los discos duros, la GPU y el CPU principalmente. Si ustedes tienen una refrigeración por aire, van a generar mucho calor y mucho aire caliente dentro de la máquina. Si tienen un gabinete muy restrictivo, con poca ventilación, se les van a calentar sus componentes y van a tener un desgaste mayor y una pérdida de rendimiento. Yo creo que de eso les van a hablar un poquito cuando vean la conferencia de refrigeración líquida. ¿Cuál es el flujo de aire ideal en un gabinete? De abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás. ¿Pueden ponerlo de atrás hacia adelante? Sí. Pero casi todos los gabinetes están diseñados para que las salidas estén arriba. ¿Por qué? Por física. Acuérdense que el aire caliente tiende a subir. Entonces, la ideal es que pongan de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba. ¿Cuáles son los tamaños? Bueno, mini, media, torre, full tower, escritorio, HTPC y servidores utilizan lo que son las grandes torres y los racks. Actualmente ya algunos degenerados están haciendo unas gabinetes ultra tower que sirven para dos cosas. Para meter hasta el chihuahua adentro o para sacarle cernias y que sea muy difícil llevarlas a cualquier lugar. Esos sí son muy bonitos y muy prácticos. Tenemos un ejemplo de pico y tenemos un gabinete de alto rendimiento. Como pueden ver, tiene más bahías. Aquí son puntos importantes. Bahías para discos duros, espacio para la fuente de poder. Lo ideal es que la fuente de poder vaya abajo. ¿Por qué? Porque agarra aire, se ensucia más rápido, eso sí, pero agarra aire de afuera y lo saca. En cambio, cuando lo tienen arriba, hacen un espacio muerto arriba, un número uno. Y dos, lo que tiene mayor problema es que van a agarrar aire caliente del interior de la máquina. Entonces van a calentar más la fuente de poder. Bueno, ya se los dije. Las tarjetas madre. Tenemos tamaños ITX, ATX, Mini-ITX, ATX, ATX extra largo, BTX. ¿Alguien llegó a conocer los BTX? Bueno, fue un formato muy interesante que sacó Intel. Desafortunadamente, nada más lo implementó Dell en algunas máquinas. No creció la iniciativa porque era construir toda la arquitectura nueva desde gabinetes, fuentes de poder y todo. Pero era un sistema en el cual podía refrigerarse mejor todos los componentes. Esto es algo muy básico. Y esto es una tarjeta madre de alto rendimiento. ¿Qué tienen las tarjetas de alto rendimiento? Primero lo que tenemos que ver es el soporte del CPU o Zócalo. ¿Qué tipo de CPU vamos a ocupar? ¿Cómo lo queremos? ¿Qué rendimiento le vamos a dar? Y que soporte nuestra motherboard. Un problema que tienen muy grande es que Intel hizo un perfecto estudio de mercado y se metió hasta nuestros huesos. Pero nada más metió el Pentium. Existe también AMD. Y lo conocemos. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente llega y dice, yo quiero un procesador Intel. Ah, sí. Quiero un Pentium. Y muchas veces, se los digo, ¿por qué lo hemos visto? Mira, tenemos Core i3, tenemos Core i5 y tenemos Core i7. No, yo quiero un Pentium 4. O sea, estamos hablando de... Creo que muchos de ustedes todavía ni siquiera nacían. Y así de... No, pero es que yo me acuerdo que mi vecino tenía un Pentium 4 y era lo mejor en su tiempo. Sí, pero cada tres meses cambian de arquitecturas y estamos hablando de muchos años. No, es que yo quiero un... Ok. ¿Cuánto va a costar? Este... Bueno, van con alguien que... Si de pura casualidad caen con alguien que sabe. Ah, sí, mira. Tenemos la motherboard que va con este procesador y las memorias. 15 o 20 mil pesos. Híjole, no. Muy caro. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a parar sola y me va a dar de comer o qué? No, no, no. Es que está bien equilibrada. No, no me interesa. Está muy cara. Después van a la plaza de la tecnología y es un mundo la plaza de la tecnología. Le digo porque yo trabajo ahí. O sea, ¿cómo es la plaza de la tecnología? Joven, 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 joven. Yo le doy, yo le doy, yo le doy. ¿Qué pasa? Que luego, por ganar la venta, dan el mejor precio. ¿Y qué es dar el mejor precio? Le meten un Core i7 con la peor motherboard, con la peor tarjeta de video, con la peor memoria RAM. Y peor, no me refiero a marcas. Me refiero a la peor configuración que puede haber. Porque el Core i7 lo meten con una motherboard que estaba diseñada para Core i3. Ah, pero es que en la caja dice, soporta. Hasta. Pero nunca se dan cuenta de que no le va a sacar todo el rendimiento. Y ahí está el primer problema. Que se van por precio, pero cuando le van a dar el... Luego llegan y dicen, llegan con su compadre. Porque las computadoras son como los carros actualmente. Mira, me compré mi Core i7. Está bien chido. Y dice, yo me compré mi HP del hasta Mac, lo que quieran. Y también trae un Core i7. Y se ponen a ver y empiezan a trabajar. Trabaja más padre tu Core i7 que el mío. Y el tuyo tiene 8 GB en RAM y el mío tiene 16. ¿Qué onda? Y van bien enojados. Oye, qué onda, no está bien. Y ya se quitan de la... No, es que ya no vuelvo a comprar. Porque comprar armado nunca funcionan igual. ¿Cuál es la diferencia aquí? Después de todo este rollo. Que muchas veces ya la gente no quiere comprar máquinas armadas porque no ven esa diferencia contra una armada. ¿Qué es lo que hace HP? ¿Qué es lo que hace Dell? ¿Qué es lo que hacen todas las marcas? Hacen máquinas bien estandarizadas. Hacen estándares bien equilibrados. Van a sacar el máximo rendimiento de todos los componentes. No nada más de algunos. Y es por eso que la gente le tiene miedo a las computadoras ensambladas. ¿Qué más tenemos? La refrigeración. Como son más rápidas, necesitan más refrigeración. Básicamente, bueno, ya les dije todo, pero en palabras. La calidad de los componentes también. Bueno, esto sí les puedo hablar. Calidad de los componentes. También varía mucho de marcas a marcas. No se vayan por marcas, les digo. Cada marca tiene lo suyo y va a tener lo mejor de cada uno. Pero hay marcas que son enfocadas a alto rendimiento. Y hay marcas, pero que también tienen componentes de bajo rendimiento. Y hay marcas que su enfoco es bajo rendimiento. Y que tienen componentes de alto rendimiento. Como es más caro y es más rentable el alto rendimiento, todo mundo dice. Yo tengo alto rendimiento. Pero fíjense bien en lo que van a comprar y para qué máquina lo van a usar. De nada sirve que metan alto rendimiento en bajo rendimiento. Ni bajo rendimiento en alto rendimiento. No se vayan por marcas. Para que se den una idea, la gente común va y compra a la plaza de la computación. Tanto lo digo que ya... La gente que sabe, agarra, se mete al internet y empieza a buscar las configuraciones. Porque las encuentran las configuraciones adecuadas para el costo que quieren invertir y las aplicaciones que van a utilizar. Ya sea en PC, en Mac, con Linux, con Windows, con lo que quieran. ¿Sale? Tengan muy en cuenta esto. El procesador. Bueno, ya les hablé un poquito de lo que es el procesador. Que hay Core i3, Core i5, Core i7 en Intel. En AMD, pues tenemos lo que es el CEMTRON, el FENOM y actualmente los FX. Aquí vamos a lo mismo. ¿Qué es importante? Bueno, el zócalo que embone porque pasa. Hay quien va y compra una motherboard y luego va y compra el CPU y son capaces de comprar una motherboard AMD y compran un procesador Intel. Y después hasta cortan pines, hacen cosas que van directo al Facebook y al Twitter. Y que llegan con uno como técnico y nada más ve uno y dice, ya no sabe uno si llorar, reírse o decirle, ya ni la muelas, compadre. Tenemos algo muy importante que es el frontside bus. El bus del sistema. Para no alargarme, ¿quién sabe lo que es el bus del sistema? ¿Todos? Ok. Para hablarlo de manera rápida, para los que no saben, el bus es por donde pasan todos los datos. Ya sea un cable, ya sea una pista, ya sea algo. La cantidad o la velocidad de datos que pueda soportar la pista va a ser la velocidad máxima que puede tener la máquina. Aquí me vuelvo a lo que es el procesador, las memorias y la motherboard. ¿Por qué? Porque a veces ponen el mejor procesador Core i7 con el bus más grande en una motherboard con un bus bajísimo y con las memorias más value y más básicas de 1066 que se pueden encontrar. Y por consiguiente, recuerden que por regla de la computación, todo componente trabaja a la menor frecuencia. Entonces, por eso es que no va a tener el mismo rendimiento. De aquí, vamos a hacer un poco más dinámico. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Viene? ¿Perdón? Ok. ¿Qué es el caché y los tipos de caché? Un procesador, básicamente, si se fijan, van saliendo por arquitecturas. Salió que Sandy Bridge, Haswell, actualmente está Haswell, antes de esa fue Ivy Bridge y luego antes de esa fue Sandy Bridge. ¿Han oído de eso? Ok. Esas son las arquitecturas. Básicamente, un Core i3, básicamente, un Core i3, un Core i5 y un Core i7 son lo mismo. Lo que tienen menos son dos cosas. Número de núcleos, número de transistores, perdón, y el caché. El caché se los voy a explicar de una manera muy sencilla. Ustedes van a ser, bueno, se los voy a explicar primero de manera un poco científica y luego de una manera muy científica. Porque una vez lo expliqué primero, sencillo, y me criticaron. El caché es repetir una función sin tener que volverla a procesar. Es la versión más fácil de explicarlo. ¿Qué es esto? En un juego, vamos a verlo. Ustedes van jugando y va haciendo un disparo, ¿no? Pum, 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 pum. En vez de que la tarjeta gráfica y el procesador estén haciendo el proceso cada vez, como es un proceso que se está repitiendo, ya el proceso lo guarda en una memoria interna y lo está replicando. Eso es el caché. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ok, entonces ya no doy la versión sencilla. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué hora son? ¿Alguien que me diga reloj? Por favor. Ok, todavía me queda media hora para aburrerlos. Memoria RAM. ¿Qué significa cómo funciona, y otra vez, bus y frecuencia? El bus y la frecuencia, la tenemos, ya se las expliqué. ¿Cómo funciona? ¿Saben cómo funciona una memoria RAM? Levántenme la mano los que no sepan cómo funciona una memoria RAM. ¿Se vale preguntar con uno que no me diga? Ok, la memoria RAM funciona así. La velocidad del procesador, ustedes han visto que son gigahertz. La velocidad de un disco duro, un SSD de los más rápidos está entre 550 a 560 megabytes de velocidad por segundo. Si se fijan, la velocidad del procesador, en comparación con el almacenamiento, es muy lenta. ¿Qué hacemos? Sería una máquina muy lenta si toda la información la jalara desde el disco duro. Para eso tenemos la RAM. La RAM es Random Access Memory. ¿Qué hace? Un programa que vamos a ejecutar, lo sube a la memoria mientras lo estamos ejecutando. Cuando lo deja de ejecutar, lo borra. Por eso también era memoria temporal. Temporal. Ya les dije qué significa y cómo funciona. ¿Qué es lo importante en una memoria RAM de alto rendimiento? La memoria de bajo rendimiento realmente no tiene mucho chiste. Se compra en base a tres cosas. Precio. La más barata es la que va para su computadora. Segundo. El tipo de memoria, porque eso sería el colmo. Si tenemos una máquina DDR3, pues tenemos que meterle DDR3, no le vamos a meter DDR2. Y la última es a veces, ah perdón, la última es la cantidad de memoria. Como todo mundo tiene la idea antiquísima, casi desde principios de las computadoras de, se hace lenta tu máquina, métele más RAM. Entonces, por eso todo mundo llega y compra más memoria RAM. No buscan todo lo que les voy a explicar ahorita, nada más buscan mayor cantidad. Cuando compramos memoria de alto rendimiento, primero nos vamos por frecuencia. La frecuencia que sea acorde a nuestra tarjeta madre, que sea acorde a nuestro procesador y que saque el máximo provecho de toda la máquina. Tenemos las latencias. Las latencias, ahorita se las voy a explicar, pero toda memoria decente que diga que es de alto rendimiento, debe tener esos cuatro números. Que pueden variar. ¿Sale? Lo siguiente es el voltaje. ¿Cuánta energía va a gastar? ¿Por qué? Porque dependiendo de la frecuencia y de la latencia, es la cantidad de energía que va a gastar esa memoria. Y por último, viene la disipación. A mayor frecuencia, por arriba de 1600 MHz, se recomienda que sean disipadas. ¿Por qué? Porque la velocidad, la frecuencia, la velocidad de los transistores, ya la misma fricción va a generar calor. Si no quieren un desgaste mayor, se recomienda que tengan disipación. ¿Qué son las latencias? Se me desfazó un poquito ahí. Las latencias, esos cuatro numeritos que les expliqué, que les puse ahí, son... Toda la memoria se guarda, toda la información en la memoria RAM se guarda en estas pequeñas celdas, que son como una especie de tablero de ajedrez tridimensional. Va guardando información en cada una. Las latencias es el tiempo en el cual la memoria le responde al procesador. El procesador busca la información que se guardó en la memoria y en lo que responde la memoria es la latencia. Dicho de una manera así, es como si yo dijera... Hola, ¿cómo estás? Ok. El tiempo que se tardó es a su latencia. Más o menos tiene una latencia como de dos segundos, tres segundos. Qué buena latencia, ¿eh? Ok. Cada uno de los números equivale a una de las latencias. El CAS es el tiempo en el que se activa la primera celda y la primera columna. El RAS es la primera fila o las filas. El ACTIV es el tiempo en lo que se activan los tableros. Y la precarga es el tiempo entre que se activa y se desactiva la información. Esas son las cuatro latencias. ¿Por qué son importantes? Porque dependiendo de la latencia va a variar el costo. Por ejemplo, pueden tener una memoria 1600 MHz con latencias 999.27. ¿Sale? Y va a costar mil pesos. Pero a lo mejor hay a 1600 con latencias 10, 10, 10, 30 y esa va a costar 1500 o 1400. Es porque la latencia es más elevada. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más baja la latencia es mejor la memoria RAM. Pero es más eficiente, pero es más cara. Por eso, como que ven, una memoria RAM básica, sin disipador. Una de rango medio y una de alto rendimiento. ¿Qué son los puntos importantes en cómputo de alto rendimiento? Bueno, como les mencioné, el tipo, el bus, la capacidad de la memoria, las latencias, los voltajes, los canales, la disipación. Y ya por último, hay quien le gusta la estética y la marca. Yo les digo, marca no se fijen. Dependiendo del tipo de aplicación, escojan la marca y hasta la estética. No es lo mismo una aplicación de alto rendimiento que la van a tener en friega 10 días haciendo renders. Al gamer que nada más se va a sentar a jugar 2, 3 horas, va a tener las memorias al 100%, pero en 2, 3 horas las va a apagar. No es lo mismo. Aquí hago un paréntesis muy grande. No es lo mismo high-end que gamer, que modding, que overclock. Antes, todos los que nos gustaba esto del high-end, éramos todo eso. Pero ya se ha diversificado y no todos los gamers son overclockers, no todos los overclockers hacen modding, no todos los que hacen modding hacen overclock y así todas las configuraciones que quieran y puedan hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen la idea la gente que para ser gamer o para comprar una máquina gamer tiene que gastarse los miles en una computadora de alto rendimiento, que realmente un juego no depende ni del procesador ni de la memoria, depende de la tarjeta de video. Las tarjetas de expansión, tenemos muchas que pueden ser las de video, las estabilizadoras, sonido, red, capturadoras y sintonizadoras, decodificadoras y SCOSI. Ahora sí que todas estas las hay, muchas son muy especiales para diferentes tipos de usuarios. Las más comunes son las de sonido y las de video. Las tarjetas de video de alto rendimiento. Aquí están viendo una titán de NVIDIA, que es lo máximo que hay ahorita. Cuáles son los conceptos básicos, núcleos y arquitectura, resoluciones, configuraciones multi GPU, memorias y GPU. ¿Qué es el GPU? El núcleo. Yo siempre les hago la analogía de que vean la tarjeta de video como una computadora en sí, como una unidad de cómputo especial. De hecho, es una unidad de cómputo especial, porque mucha gente piensa que, dice, voy a ser gamer y me voy a comprar una tarjeta de video. Y llegan a la plaza de la tecnología o a cualquier tienda y le dicen, quiero jugar, denme la mejor tarjeta de video. Ah, pues sí, tenemos la titán. Permítanme, permítanme. ¿Dónde me puedo conectar? Gracias. Ya, ya va directo al Facebook. Sí, no las conociera. No se preocupen, yo haría lo mismo. Ok. Ya estábamos. Van y dicen, quiero una tarjeta. Ah, sí, tenemos la titán. Ah, sí, ¿cuánto cuesta? Ya están hasta sacando la cartera, ¿no? Sí, cuesta como 15 mil pesos. Ah, este, bueno, sí. Algo más leve. Ah, sí, tenemos un rango medio. Sí, cuesta como 6 mil pesos. Bueno, es que tengo como 2 mil pesos. Ah, sí, claro que sí. Aquí tenemos una tarjeta de video de bajo rendimiento. Y ya, la compran, la van, la ponen bien emocionados en su máquina, la prenden. Y de repente, ¿quieren ejecutar un juego? Ándale. Y le quieren meter el Crysis 1 porque les dijeron que ese era el juego, estaba padrísimo. Las mejores texturas, los mejores filtros, todo. Y lo vieron en un programa, lo vieron en una exhibición, lo vieron en una LAN Party, lo vieron en el Campus Party. Y vieron en una computadora que se veía padrísimo y lo ponen a full. Y qué pasa, que ven el juego peor que esto. ¿Qué es un frame por segundo? ¿Saben lo que es un frame por segundo? Es que la mayoría saben. Más bien, ¿quién no sabe qué es un frame por segundo? Perfecto. Un videojuego, para que tenga un buen desempeño, todos sabemos que debe tener al menos 60 frames por segundo. No es como en el cine, porque mucha gente dice, no, es que el ojo humano con 24 frames por segundo es más que suficiente. Sí, eso es en películas. En un videojuego son 60 frames por segundo mínimo para que tengamos una buena experiencia de juego. Pero aquí vamos a otra cosa. Una cosa es que nos dé los frames por segundo y otra cosa es que nos dé todas las capacidades. Y esta es la diferencia, porque luego dicen, mi Xbox y mi Playstation y todas mis consolas y hasta mi Wii se ven más padre que tu computadora. Pues sí. Yo por eso no compro computadoras para jugar, porque no tienen el mismo rendimiento. Estoy de acuerdo. Pero, ¿qué tipo de computadora estás armando? Si ustedes ponen una tarjeta que es especialmente diseñada para videojuegos, entonces sí van a tener el rendimiento. Y van a poder ganarle a un Xbox. Para que se den una idea, un Xbox, nada más... Bueno, primero que nada, ya trae resolución prefijada. No va a tener problemas porque viene para una tele. Cualquier consola, más bien. Xbox, Playstation. Uno. Dos. Cuando salen, cuando recién salen, traen la mejor tecnología. Y van de la mano con una computadora gamer de rango medio tirándole alto. No le va a ganar a una computadora. Y eso no es porque yo sea fanático de las computadoras. Es porque es la neta. El chiste aquí es que después la consola sigue siendo el mismo hardware. Nunca he sabido de una consola que se actualice. Y una computadora se puede ir actualizando. Bueno. Las consolas están diseñadas para que funcionen con 2X de filtros. De anti-lacing. ¿Saben lo que es el anti-lacing? Más bien, ¿quién no sabe qué es el anti-lacing? Bueno, de una manera, porque no soy experto en video, pero sí se los puedo explicar. De una manera, ustedes saben que en cómputo no hay curvas. Todos son polígonos. Todos son polígonos. Entonces, para hacer una curva lo que hacen es que van creando miles de polígonos. Por eso, entre mejor sea una tarjeta de video, entre mejor procesador tenga, entre mejor GPU tenga, más polígonos va a poder calcular. Entonces, va a poder juntar más polígonos, más polígonos, más polígonos. Y va a poder hacer una curva. El anti-lacing lo que va a hacer es que va a difuminar, va a cubrir esos pequeños espacios entre los polígonos y les va a formar lo más parecido a una curva perfecta. ¿Cuál es el problema? Que entre más anti-lacing le pongan, más cantidad de procesamiento en video necesitan y se va a forzar la tarjeta de video. Pero volvemos a lo mismo. Si ustedes compran una tarjeta de video de gama baja, pues eso es como si compraran un Core i3 y lo pusieran a hacer procesos de Core i7. Así de fácil. Es por eso que tienen que ver que sea una tarjeta de video especial para videojuegos. ¿La especial para videojuegos es la más cara? No. Como yo no vengo como marca y no vengo a ofrecerles una solución de tarjeta de video, lo que les puedo decir es que seleccionen lo mismo, repetitivo como siempre. Seleccionen el mejor hardware. Y el mejor hardware no siempre es el último. ¿Se acuerdan de la curva que les puse al principio del costo-beneficio? Ok. Siempre la mejor opción para comprar es una generación atrás. La generación más nueva les va a dar lo último, les va a dar el máximo poder, pero muchas veces tienen sus bugs de que acaban de ser lanzados, tienen algunos problemas de que no funcionan bien, hay que purificarlos, tienen que bajar bios, cosas así. Para la gente que nos gusta estar removiendo y deshaciendo y cosas así, es todo una experiencia. Pero si ustedes nada más la quieren para trabajar y para jugar y no quieren problemas, la mejor opción es una generación atrás. ¿Por qué? Porque ya bajó de precio. Tiene, sí, van a decir, es que, y lo van a ver en los foros donde hacen reviews, porque yo hacía reviews, así empecé también en esto, les van a decir, no, lo último es lo mejor. Tiene el mejor rendimiento que el anterior. 10% de rendimiento. Y es un montón. ¿Y cuánto es 10% de rendimiento? Bueno, a la generación anterior, estamos hablando de como 15 frames. Ok. Si tenía la de más gama alta y me estaba dando como 120 frames y ahora me va a dar, si mis matemáticas no son malas, 105 frames. No, creo que seguimos en el rango. Entonces, ¿para qué gastan en lo último si de todos modos van a tener el mejor rendimiento? Otra cosa, arquitecturas. ¿Lo puse? Sí. ¿Qué arquitectura es la mejor? Por ejemplo, Envidias. Lo más nuevo que tiene ahorita es Kepler y, por ejemplo, la Titan es B-Kepler, o sea, es un Kepler mejorado. ¿Es mejor que la anterior? ¿Cuál era la anterior? Fermi. Eso. ¿Es mejor que Fermi? Sí, porque trae mejores núcleos y los Kuda Cores trabajan mejor y trabajan en sincronía y bla, bla, bla. Ok. Sí, es mejor. ¿Para qué? ¿Para videojuegos? Ok. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, con las primeras Kepler que sacaron, las GTX 680 y todas, eran un monstruo para juegos. Una 680 le doblaba casi el rendimiento o era casi el mismo rendimiento que dos 580. 580 era Fermi. Ok. En videojuegos, digo, no, qué bárbaro. Ahí sí estamos hablando del 100%. Va. Pero, pero si hablamos, por ejemplo, a mí me sirve, yo, por ejemplo, soy diseñador, pues no, porque Fermi tenía mayor pariedad, tenía mejor sincronía, tenía una, tenía un acercamiento de 1 a 3 mientras que Kepler tiene alrededor de 1 a 10. Entonces, no es lo mismo. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. De hecho, bueno, depende mucho de, ahí te va, los frames dependen mucho del tipo de videojuegos que suelas jugar, también depende mucho de cómo estés de la vista, cuántas horas de juego te avientes, porque el otro día me preguntó alguien, oye, me duele la cabeza de jugar, después de como 6, 7 horas de juego en la noche, me duele la cabeza. Sí, pues, ¿a qué horas te estás durmiendo? ¿Cómo a las 4 de la mañana? Yo creo que el problema no es tanto los frames ni la computadora, es más bien la hora a la que te estás durmiendo, ¿no? No es tanto los frames, de hecho, para hacerte sincero, por arriba de 60 ni siquiera los vas a notar, la máquina los está generando, pero tú no los vas a notar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tú en lo personal que eres entusiasta de las high-end, ¿con qué prefieres? ¿Con AMD o con NVIDIA? Híjole, esa es muy buena pregunta. Y ahorita me van a preguntar que si prefiero Intel o AMD. No, así ya me lo sé. Bueno, de hecho, también iba a ser. Mira, si tú vas a ver mi máquina, vas a saber. No me gusta decir así como que haz esto porque es ahora sí que apuntar hacia algo. Yo te puedo decir esto. Yo tengo las dos arquitecturas. Tengo AMD y tengo Intel. Y tengo AMD y tengo NVIDIA en tarjetas de video. ¿Por qué? Porque cada una tiene sus características específicas. Mira, yo tengo un amigo que prefería AMD porque según él, él veía mejor el Infinity de tres pantallas. Y tenía otro que decía no, es que es mejor el NVIDIA Surround, que son lo mismo pero en NVIDIA. Y yo los veía y lo único que decía, te juro que yo lo único que decía es pues está bien padre jugar pero lo único que veo es que ¿cómo quita espacio tener tres monitores? Lo único que anda a hacer es jugar porque yo la verdad si ves mi escritorio tengo mi taza de café, los apuntes que voy haciendo, los apuntes de a ver, aquí ya le subí el nivel a esta arma en el Battlefield, pues ahora sigue esta. o sea, tener tres monitores es padrísimo jugar pero para mí me quita mucho espacio pero cuando los veía para mí era igual. Entonces, más bien aquí es que tú digas que pruebes y veas qué es lo que mejor se te ajusta a tus necesidades de juego, de trabajo y hasta económica si quieres verlo así. ¿Qué es mejor? ¿Una NVIDIA o una AMD? ¿Cuál es más económica? ¿Cuál te va a dar los frames que necesitas? A cierto punto ya no vas a notar la diferencia. Exactamente, ya a cierto punto ya no vas a notar. Entonces, aquí es donde vuelvo a decirles, hay muchos sitios, aquí en México hay dos, que son comunidades donde se hacen revisiones, las compañías les mandan los productos, o sea, les mandan diferentes tarjetas madres, diferentes tarjetas de video, diferentes de todo lo que vimos ahorita y ellos los prueban y créeme, si llega a haber diferencias por marcas y por arquitecturas. Es más, puedes tener una tarjeta de video NVIDIA GTX 680 de una marca y de otra marca y vas a ver diferencias de rendimiento entre las dos. Entonces, más bien ahí es que veas cuál es la que más adecua. Porque es, mira, por eso te digo, no me gusta decir marcas porque siempre va a haber quien va a llegar. Yo te puedo decir, AMD, iba a llegar, no es cierto y con este, con Intel es mejor por X, Y o Z. Y la verdad es que para juegos cualquiera de los dos es bueno. Ahora, si me dices cuál es mejor para renders, ahí ya puede variar. ¿Perdón? Intel es mejor para renders. Y eso sí te lo digo, ya lo he probado. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cinco? Bueno, yo tengo una pregunta acerca de los núcleos CUDA. Si cuando pones un puente SLI en NVIDIA, ¿el número de núcleos CUDA se suma o tienes el mismo de una sola tarjeta de video? No, empiezan a trabajar las dos como si fuera una sola. O sea, tienen, no sé, los 946. Sí, o sea, cada una tiene su mismo número de núcleos CUDA pero todos se van a activar al mismo tiempo. Dependiendo mucho, mira, ahí sí te voy a, si quieres ahorita te presento a alguien que maneja un poco más de video porque no estoy seguro, lo que sí sé, es mejor decir, no sé, a echarte una mentira, pero lo que sí sé es que el SLI actualmente lo puedes configurar dependiendo de lo que tú necesites. ¿Por qué? Porque puedes agarrar una tarjeta para puras físicas y otra para procesamiento de video. Puedes agarrar las dos para procesamiento de video o puede que, como muchas veces pasa, que eso también nos ha pasado, es que le ponen el SLI pero no se lo activan. Entonces llega y dice, oye, pues funciona igual que como si tuviera una y dices, no se lo aplastas. Y actualmente con el NVIDIA Surround también depende mucho si quieres darle mayor enfoque al 3D porque como puedes poner 3D y con, o sea, puede ser 3D con una sola pantalla o con 3D varía mucho. Pero la pregunta de los CUDA Cores hasta donde sé se activan, o sea, si los quieren nada más para procesamiento de video y trabajando se activan todos al mismo tiempo. No es que se sumen, sino que trabajan en paralelo todos juntos. No, pero bueno, mi pregunta en específico era, bueno, yo he visto en las especificaciones de las tarjetas que no sé, me parece que una de NVIDIA dice 956 CUDA Cores. Bueno, en programación paralela tienes que saber el número de hilos que puedes mandar, ¿no? Entonces, mi pregunta era que si pongo dos tarjetas tendré 1800 hilos a qué mandar o nada más los 956. Déjame te lo investigo. Eso te lo resuelvo ahorita. Nada más déjame acabar esto de la refrigeración y ahorita te lo investigo. Ok. Ya para casi terminar, vamos a hablar de refrigeración. ¿Por qué refrigeración? En un cómputo de alto rendimiento o en máquinas high-end, la refrigeración es muy importante. La refrigeración, todos los chips, si se fijan, vienen con un sistema de refrigeración, pero el chip, el sistema de refrigeración que traen por default es el mínimo necesario para un trabajo en carga. Dicho de otra manera, si el procesador o el chip se muere a 95 grados centígrados, el sistema de refrigeración que traen está diseñado para que trabaje a 93, 92 grados centígrados. Si se fijan, están trabajando muy en el borde del punto de fallo. El problema es que esas especificaciones las dan para ambientes controlados. Ojalá fueran los 24 grados centígrados, humedad específica y toda la cosa. Pero el problema es que pregúntenle a una persona del norte cómo está su computadora y así, aunque la tenga con el mejor ventilador, siempre con el disipador de stock dice es que mi máquina está sobre 50, 60 grados centígrados, un ejemplo. Y pregúntenle a alguien aquí en el DF y en tiempo de lluvias, yo lo tengo como a 30 y es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? El sistema de refrigeración y la temperatura ambiente. Algunos conceptos sobre refrigeración es la electromigración. La electromigración es al pasar la energía, los datos, todo por los transistores que son microscópicos, van haciendo una pequeña erosión. Los electrones van haciendo una pequeña erosión que eso va adelgazando el cable y eso va perdiendo rendimiento. Veámoslo así, ustedes tomen un carro, lo compran nuevecito y lo aceleran y van a todo lo que da y después de 10 años así lo metan 20 veces al taller y lo afinen y lo mejoren, ya no da la misma velocidad. Es algo parecido con esto. Y ya por un desgaste la gente dice no es que formateamela ya su máquina de 5 o 6 años formateamela se la formatea es que sigue igual mejoró pero sigue igual. Es porque ya está desgastado el procesador porque ha estado trabajando, 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 trabajando y si ustedes se enfrían la electromigración disminuye. Otro punto es el TDP o el thermal design que es básicamente si el procesador está diseñado para trabajar a 95 grados luego los ponen a trabajar más alto. la pasta térmica si hay diferencia hay gente que si me preguntan hay gente que saca sus ondas de hasta ponerle ¿qué fue lo último que me dijeron? Pasta de dientes les dijeron que había era importante ponerle pasta térmica a los componentes como no sabían fueron a las tiendas de cómputo y les dijeron pasta térmica ¿qué es eso? Entonces dijeron no, pero yo vi en el internet que es necesario ponerles pasta térmica entonces le puse pasta de dientes y dice uno ok la pasta térmica es un compuesto que va a mejorar la transferencia de calor entre el procesador y el disipador ¿por qué? porque aunque sean láminas aunque sean fierros y estén bien pulidos y estén bien apretados queda un espacio entre ellos si le ponen esa pasta es como si cerraran ese espacio y hacen la transferencia de calor este es un disipador bueno después de esos conceptos este es un disipador de rango medio por aire si se fijan tiene unas pipetas esto es a lo que se le llama un headpipe es la mejor disipación económica por aire lo más básico es la corcholata con su ventilador que traen todos los procesadores o todas las tarjetas de video los headpipes básicamente es una pipeta sellada que tiene un químico adentro que cambia de fases ¿qué es esto? cuando tiene cuando está en calor se hace vapor cuando le pasa aire o baja de temperatura se medio se solidifica se hace semilíquido y baja entonces hagan de cuenta que tiene un sistema de intercambio interno está subiendo y bajando subiendo y bajando le ponemos un ventilador y funciona como un radiador se están enfriando los pipes y están manejando calor ¿cuánto baja esto? estamos hablando de unos 5 a 10 grados centígrados por abajo de lo que sería el disipador de stock ahora me van a decir siempre me dicen pero yo he oído que hay headpipes que tienen casi el rendimiento de un sistema de agua ok es cierto pero estamos hablando de unas torres grandísimas como de este tamaño que después interfieren uno interfieren con las memorias dos llegan a tener el problema o el mayor problema que llegan a tener es que son tan pesadas que los primeros 3 meses disipan muy bien la motherboard los siguientes meses ya ni se preocupen porque ya arrancó el procesador por último tenemos lo que es sistemas de refrigeración por agua por sistemas de refrigeración por agua tenemos dos tipos los All-in-One y los modulares los All-in-One tienen la ventaja de que son muy fáciles de instalar ya vienen precargados no se les da mantenimiento en 7 años nada más instalan los ventiladores instalan el radiador ojo que quepa el radiador en el gabinete porque luego compran su super disipador All-in-One y resulta que no tienen espacio en el radiador en el gabinete perdón para instalarlo entonces fíjense que el gabinete pueda soportar un radiador de ese tamaño instalan el bloque al procesador en el bloque ya viene la bomba y se acabó lo conectan a la luz y empiezan a enfriar una All-in-One ¿cuánto les va a bajar? en promedio unos 15 a 20 grados centígrados depende del procesador depende de la ventilación interna ¿por qué? porque no es lo mismo el aire que hay aquí que el que hay en el norte entonces sí pero por eso les digo un promedio de 15 a 20 los modulares como estos tienen mejor rendimiento pero son mucho más caros la otra ventaja que tienen es que tienen pueden refrigerar más cosas los All-in-One vienen diseñados única y específicamente para el procesador y hay algunos que son para tarjeta de video nada más los modulares pueden enfriar básicamente lo que quieran hay fuentes de poder para sistemas de refrigeración líquida si se fijan en esta está muy exagerada pero está enfriando tres tarjetas de video está enfriando las memorias está enfriando el procesador tiene un radiador al frente y tiene un radiador arriba ¿cuál es el problema de esto? ensamblarlo uno necesita un gabinete no les voy a decir que grande porque en una media torre pueden meter un buen sistema de refrigeración modular pero para que se den una idea una All-in-One lo instalan en 20 minutos viendo el manual si es la primera vez después de eso lo desmontan y lo desmontan en menos de 5 o 10 minutos uno de estos teniendo la mejor pericia del mundo se van a tardar entre 40 y 50 minutos dependiendo de la cantidad del espacio que corten la manguera y luego tienen que cortar la manguera y que ya quedó corta que ya quedó muy larga y luego instalan todo ponen sus abrazaderas le rezan al dios en el que crean ¿por qué? porque le echan el agua lo prenden y de repente les digo porque a mí me pasó una vez instalé uno de estos a las 4 de la mañana se me olvidó algo muy básico a uno no lo apreté nada más lo puse para centrarlo para medir la manguera pero no lo apreté y de repente nada más salió volando y a apagar todo y a secarlo no se dañan si utilizan el agua especial agua especial es desmineralizada para que no haga no haga corto no haga conducción pero el problema es que ya mojaron todo entonces el problema es ese que más que nada tienen que esperar a que se seque tienen que pasar ahí una hora secando sus componentes ponerla al sol no, no se crean no las ponen al sol pero yo bueno por ejemplo la volteaba para que escurriera entonces ese es el problema que tienen con estos sistemas que luego tienen que estar tener mucha pericia y tiempo la otra es el costo ok pues eso es todo les repito mi nombre es Dante Alejandro Juan Romo ese es mi facebook mi twitter por si quieren cualquier duda cualquier cosa que quieran podemos platicar por aquí voy a andar de hecho aquí